Iba al estadio de balonero y siempre agarraba la parte de la portería y uno se fijaba también los movimientos que hacía y él, pues sí, me conocía porque yo era arquero también de infantiles, claro, pero era arquero de Atlas y él se acuerda también, me lo dice Jesús, te acuerdas cuando ibas al estadio o cuando entrenábamos los lunes todos los arqueros y sí, mi obligación era pasar los balones pero a mí se me fue y me dejé llevar por la emoción de estar en la cancha y me senté delante de los anuncios y ahí me pedían el balón y yo estaba viendo la cancha y se me fue fue una anécdota que me quedó y hasta que el balón, sí, ahí voy por el balón pero no iba tanto por ir a pasar los balones sino por ir a observar los jugadores sí, iba claro a ver al equipo aparte de que disfrutaba de ver el fútbol también, no tanto por pasar el balón es más por ir a observar, a ver el partido aprovechaba porque me daban oportunidad el señor Venegas me da la oportunidad de ir a cancha y de estar observando el partido no solamente ver al de mi club en este caso Osvaldo o Uruguay sino también al del equipo rival me gustaba ver los movimientos que hacen y bueno, eso me sirvió bastante varios arqueros uno de ellos, claro, Osvaldo que lo seguía bastante y yo se lo he dicho a él Jorge Campos también me tocó observarlo Conejo en su momento también bueno otros más Adolfo Ríos sí, una buena camada también otro Siboldi Siboldi también que me tocó observarlo muy buena prueba uno los observa simplemente las posiciones que toman cómo se colocaban y eso pero siempre traté de marcar mi propio estilo y bueno eso fue algo a lo mejor traigo algo de cada uno de todos los que he visto pero siempre trato de imponer mi propio estilo al final de cuentas me pude encontrar con Osvaldo en selección nacional él recuerda también el momento que yo llegaba tenía 12, 13 años y él ya había debutado me parece son buenos recuerdos la verdad le guardo un gran cariño a esos momentos a todas las situaciones que viví a todo el proceso también que viví todos los entrenadores que tuve y me quedo con todos esos recuerdos